Alcorismo de su corazón De negocios por las noches Rodeando de fantoches En conciertos mal pagados Escapando del jeep y en una bella rompo al infierno Para olvidarte de ti Y el calor de sus carteras Pachito a la esquina de Tienes que me perder Con los besos previa palo La ley del último trago Con las persianas bajadas Con las risas aves ahora Cuando me guía la aurora Con pupilas negatadas Te olvidé como se lo olvidan Las cosas que no me interesan Penas pasadas Confesan no Una vez que se termina Desterrado de tus pechos No fue de como un desecho Y solo voy a decir Las metáforas de estas Que aprendí una madrugada Con los ojos inquietados Con los ojos inquietados En la sangre que has llorado La que me veo al mentir Con los hielos del tijama Que se fluya en nuestra cama Cuando me dio al mentir Con los besos previa palo La ley del último trago Con las persianas bajadas Con los ojosminas bajadas Con las risas aves ahora Cuando me guía la aurora Con pupilas negatadas Con los besos premio pago, la ley del último plago Con las fuerzas bajadas Con la risa sale sola, cuando te mira la aurora Con tu miras de igualdad 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 Gracias.